Hoy tengo para contarles que estamos en el barrio San Bernabé del municipio de Santander de Quilichao. Hemos venido porque desde la Corporación Universitaria CONFACAUCA, UNICONFACAUCA, hemos hecho convocatorias para proyección social para nuestros programas. El ganador en este caso para el norte del Cauca fue el programa de contaduría pública en cabeza de la profesora Marisol Orozco, quien es nativa y residente en este barrio y ha vivido la evolución de todos los beneficios que ha recibido del acueducto. Sin embargo, el acueducto tiene su origen en un ojo de agua que nos decían hoy los habitantes que antes era precioso, que tenían gran fluido de agua, pero que ha ido cambiando. Y mucho tiene que ver el tema de la arborización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reforestar ese ojo de agua. Estamos trabajando de la mano con Corpopalo, con la CRC, con Enquilichao. Nuestros estudiantes, algunos egresados, nuestros profesores, están haciendo ese trabajo social para lograr que ese ojo de agua todavía se robustezca más y que logremos que perdure el acueducto por muchos años. ¿Qué es esto? Se llama proyección social. Es una manera de llevar la academia a la realidad de nuestras comunidades y hacer que nuestros estudiantes apliquen sus conocimientos en verdaderos proyectos que impacten a la comunidad. Todo ello para contarles que cuando usted ingresa a tener la experiencia Uniconfacauca, es una experiencia integral. Es una experiencia que trasciende no solamente el conocimiento, no solamente el adquirir conocimientos, sino también ponerlos en práctica y a servicio de la comunidad. En este momento estamos haciendo la socialización del proyecto que tiene que ver con la recuperación de un ojo de agua que tenemos aquí en la comunidad y que gracias al área de proyección social de la universidad y al trabajo en equipo de los compañeros del programa de contaduría pública de Uniconfacauca Zona Norte lo pudimos hacer realidad, apoyando a la Junta de Acción Comunal a lograr este sueño que ellos tienen desde hace mucho tiempo. Nuestra corporación universitaria, en su esfuerzo por hacer proyección social en nuestra comunidad, ellos tienen una convocatoria anual de proyectos sociales, entonces cada programa participa en esa convocatoria. Nosotros desde el programa de contaduría pública, con mi equipo de trabajo, mis compañeros docentes, tenemos un egresado y un estudiante, organizamos el proyecto y lo presentamos. Y pues fuimos ganadores de esa convocatoria, con la cual podemos apoyar a mi comunidad aquí en San Bernabé, etapa 1. El presidente de la Junta de Acción Comunal de San Bernabé, primera etapa, para nosotros este aporte tan importante que hace la Universidad Uniconfacauca es algo único, porque hasta ahorita ninguna entidad en ninguna parte ni en el municipio nos ha apoyado con un aporte como este, que es para proteger las fuentes hídricas del municipio. Aquí en San Bernabé, primera etapa, tenemos la bendición de contar con una fuente hídrica, como es esta que ustedes ven aquí, y que la mayoría de gente que baja de Popayán hacia Cali, que caminan por la carretera Panamericana, ven un riachuelo que corre, es de aquí donde nace. Y como presidente siempre he estado pendiente de él, y he estado involucrado siempre en la protección de él, y gracias a Dios hoy la Universidad Uniconfacauca se une a nuestro gran proceso de recuperar esta fuente hídrica que es importante para el barrio, para el municipio y para el departamento, se puede decir así. Y que ojalá este primer proceso que hacemos con la universidad nos sigan apoyando, y que ojalá no sea un solo apoyo, sino que sean miles, varios, y recuerden que el agua es lo más principal en la vida, y el agua es vida. Bueno, este es un proyecto que hemos presentado ante la institución universitaria, con el fin de recuperar un ojo de agua que tenemos dentro del Radio Acción, del acueducto San Bernabé, y este ojo de agua está ubicado dentro de uno de los barrios que beneficia el acueducto. Dentro de ese proyecto, la institución universitaria se hace un gran esfuerzo para recuperarlo, y el aporte que estamos pidiendo de la comunidad es cuidado en el mantenimiento a la limpieza, los árboles, y evitar la tala dentro del Radio Acción, o del espacio que vamos a recuperar con este proyecto. El proyecto que están liderando Marisol y Ricardo, con el apoyo de Uniconfacauca y el apoyo de la CRC, es bastante interesante para la comunidad, porque es como rescatar un ojo de agua que ha venido siendo olvidado desde hace muchos años atrás. Y esto lo que va a fortalecer es también, primero que todo, el mantenimiento y la conservación del medio ambiente. Eso por un lado. Lo otro, que rescatar esa agua potable, en cierto sentido, que nos va a beneficiar a una comunidad de más o menos de unas 300 familias, y que para la Coducta San Bernabé va a ser también un apoyo, porque se va a estimular el consumo del agua, se va a estimular también la conservación, y ante todo, pues, vamos a mirar que la distribución del agua que se está perdiendo, la podemos rescatar para el beneficio de la comunidad. Muy elegante y muy hermosa, porque nosotros todos los del barrio nos reunimos aquí para colaborarnos de los unos a los otros, y este es un día muy hermoso y muy bonito que Dios nos ha regalado para venir acá a trabajar, y que Dios nos ha dado esa luz y esa esperanza de venir aquí a colaborarnos entre todos. ¡Gracias!